hola que tal amigos del canal de renovación fp en su sesión aprendase esta en este vídeo les traemos algo muy interesante el cómo botear una memoria usb el sistema operativo para formatear entonces vamos a ello para eso vamos a necesitar este programa rufus como pueden ver ya lo tengo instalado y se los voy a dejar en la descripción entonces lo que vamos a proceder a hacer es aquí en donde dice dispositivo vamos a agregar la memoria usb como pueden ver ya me la está detectando y aquí en seleccionar vamos a buscar nuestra imagen iso del sistema operativo la cual ya debemos de tener descargando la vamos a buscar en donde la tengamos y la vamos a seleccionar con clic y luego le vamos a dar aquí en donde dice abrir en un momento les enseño entonces así la seleccionamos siguiente como pueden ver entonces aquí ya le vamos a dar como tal empezar y aquí nos va a mostrar esta opción que nos mostró es de que va a formatear la usb le vamos a dar en aceptar y como tal ya como pueden ver ya empezó a cargar pues esta barrita cuando esta barra llegue totalmente hasta el final entonces ya tendremos boteada nuestra memoria usb con el sistema operativo lista para formatear lo que es el equipo o instalarle el sistema operativo que es prácticamente lo mismo entonces pues ya solamente esperemos a que esto cargue esto siempre pues depende del equipo se va a tomar un tiempo y como les digo tienen que dejar que cargue normalmente no vayan a cancelar ni a estar molestando esto porque pueden dañar lo que es la el lo que es el boteo pues pueden dañar algún algún archivo se les puede quedar mal entonces no les va a permitir les va a mostrar algún error yo les voy a recomendar pues que entren aquí en así como está aquí pues van a presionar aquí para que les desplace esta ventana y aquí van a ir viendo si les va presentando algún error o si la imagen hizo tiene algún error y así es un poco mejor porque ya saben pues que que si se les presenta algún error como tal en la instalación es porque la hizo tiene este problema por lo regular cuando les sucede con esos archivos de dll o ddl es por esto bueno amigos como pueden ver ya nos cargo entonces ya solamente queda cerrar aquí y cerrar ok amigos entonces aquí ya tendríamos nuestra memoria usb boteada lo que es ya con el sistema operativo listo para instalarlo en nuestro equipo y nos vemos en el próximo vídeo